Música Queremos compartir un poquito la experiencia tan bonita que hemos tenido con este proyecto Lo estamos aplicando en el colegio a tercero, cuarto y quinto de primaria Realmente se ha notado que al colocar este proyecto se observan cambios en los niños Niños que teníamos a nivel de tercero y cuarto, tímidos, poco sociables, poco participativos en las clases Se les ha visto ese cambio a nivel también cognitivo en las materias, les ha ido mucho mejor Nosotros somos calendario B y al finalizar en evaluación institucional también vimos cómo avanzaron estos niños Y es muy rico y muy positivo para ellos Los niños han mostrado bastante motivación, entusiasmo en la realización, participan en grupo Hemos visto avance en el desarrollo de los procesos mentales a través de los juegos Que también se relaciona mucho con el proyecto que estamos adelantando en el colegio Que es la reorganización por ciclos, que la actividad rectora es el juego y la socialización Estos juegos los hemos involucrado en este proceso y se han visto muy buenos resultados Hay bastante organización, ya en el colegio poco a poco nos hemos venido organizando con los juegos Para realizarlos, para tenerles un lugar donde los tenemos Una carpeta donde escribimos quién los tienen, qué horario Y pues hemos tratado de llevarlos bien Es importante que los niños piensen de pronto no solo con la implementación del juego Sino que pues uno lo que debería hacer es en el mismo compartir de sus conocimientos Pues generar la estrategia del juego, así no sea con un juego sino en las mismas clases Ya que pues a los niños lo que les interesa realmente es jugar Hay muchos niños que no les gusta estudiar o están allá obligados o no quieren estar ahí Pero pues si uno les plantea la enseñanza de las ciencias, de la matemática, del español Por medio de un juego, ellos se motivan Entonces pues me parece que es un proyecto bien interesante Uno de los momentos más significativos que tuve con PARE Fue cuando iniciamos la implementación de los juegos Entonces darme cuenta que aquellos niños y niñas que normalmente la escuela tacha Como con dificultades, con dificultades de aprendizaje, con dificultades de convivencia Con necios, con groseros, todos esos estereotipos que la escuela siempre ha puesto en esos niños y niñas Darme cuenta que ese niño fue capaz de resolverme esa situación Y que para él significó una gran alegría Y él decirme, profe, ¿no ves que no soy tan malo? Pero lastimosamente la escuela siempre tacha a esos niños y niñas como buenos y malos Entonces también son momentos para uno empezar a cambiar los lenguajes Empezar a pensar en los niños y en las niñas Saber que no hay buenos ni malos Que hay diferentes procesos, que hay diferentes ritmos Que hay diferentes aprendizajes, que hay niños y niñas pensantes Y ese PARE fue realmente una experiencia muy significativa para mí Y también para continuar con la crítica que me dio a la escuela Es un proyecto que nos abrió puertas a mirar el desarrollo cognitivo de los niños de otra manera Porque ha sido una herramienta especial aprender a jugar y por ahí derecho a aprender como aprenden los niños Para nosotros ha sido una manera muy relajante y muy dinámica de enseñarle a los niños En mi grado, por ejemplo, dentro del currículo he trabajado con ellos mucho en las matemáticas En lo que es valor posicional, conteo, suma, resta y muchas cosas más en muchas áreas que hemos trabajado con ellos Y he podido evidenciar como los niños han adquirido una habilidad de pensar y de sacar lo que tienen en su mente Como más fácil, como más activo y más dinámico Sin el temor de que me equivoque, porque si te explotas seguimos jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!